Tras más de un año echándome una siesta, decidí que era hora revivir el canal de Vanny. Así que aquí estoy, caballeros y viejas, con una nueva edición del Olvid contra algo. Como no tenía una mejor idea, me fui a comprar una película pirateada de esos que te venden los DVDs más piteados que jamás hayas visto en tu vida. Y resulta que me encontré con esta película sobre Freddy Fazbear y sus amigos en la vida real. Es entonces que recordé que salió antes la película de FNAF que el último episodio de este programa, así que me levanté para escribirles sobre esta película que tardó 8 años en salir tras demasiados cambios de guión, estudio y diferencias creativas. Sabían que uno de los guiones descartados se terminaría convirtiendo en la película de los Banana Splits que quizá un día revisemos aquí. Pues, así debajo estaba la vara con los guiones que le daban a Scott. Por lo que él mismo junto a dos guionistas más, escribieron un nuevo guión que generaría trillones de fastcoins. Ahora, la película tuvo una recepción mixta tanto por críticos como por los fans. Generando una guerra civil de grandes proporciones. Pero bien, ¿la película fue buena o fue basura? Pues hoy vamos a averiguarlo sin que el copyright nos mate en el intento. A ver, si hubo gente que pudo grabar con su Nokia 1100 la película y hacer un resumen el día del preestreno de la película. Creo que yo puedo hacer una review con la película en alta definición sacada de Peacock. Quiero creer. La película arranca con el logo de Universal parpadeando, como en los VHS de FNAF. Luego vemos a un guardia que originalmente hubiera sido Markiplier, pero por motivos de tiempo no se pudo. Intentando huir de los animatrónicos, la cual es una secuencia bastante sólida para arrancar la película. Pero es entonces que es rodeado por el zorro que corre rápido. El guardia es atrapado y encerrado en una trampa estilo Saw, en la que una máscara de Freddy Fazbear le hará puré la cara. No sé por qué una pizzería para niños tendría una máscara con literales cierras, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a las corporaciones que nos desean el bien? Y como no es el prota, este sujeto claramente muere y empiezan los créditos iniciales. En donde vemos el nombre de Scott Cawton Producciones, cosa que me dio mucha gracia porque ya no es solo Scott James, ahora ya tiene Producciones, mierda que las cosas cambiaron para el tipo que utilizó las críticas de un juego suyo para ser una de las franquicias independientes más exitosas de todas. Suena de fondo el mejor tema de la película el cual no pienso poner por obvios motivos. Junto a una intro en 8 bits recreando el estilo de los minijuegos de FNAF 4. En la cual nos muestran por primera vez en un medio audiovisual el como el conejo dorado secuestra a los niños, algo muy épico a decir verdad. Y termina con William con esos profundos ojos llenos de maldades los cuales ojalá veamos pronto en persona. El acto 1 empieza con una publicidad a Sony, y una referencia a FNAF con las 6 de la mañana, marca registrada. Vemos a nuestro protagonista, Mike Schmidt, el cual tiene una casa de clase media baja, una hermana llamada Abby Schmidt, la cual tiene que cuidar porque sus papás murieron. Con la cual no tiene la mejor de las relaciones, ya que su hermana no le da mucha pelota a Mike. Mike se va a chambear al centro comercial, en donde vemos que su amigo leyendo la premisa del libro que tiene Mike, la Dream Theory, haciendo una clara referencia a Matt Pat y su teoría del sueño. Este libro narra que los soñadores viven un recuerdo que ya han vivido varias veces como si fuese la primera vez, ya no como un pasajero, sino como participante. Eso importará más adelante, pero de momento, vemos como Mike se encuentra con un nene siendo agarrado por un adulto desconocido. A lo que va corriendo como un fan de Nintendo a salvarlo con un tacle sublime y lo empieza a moler a ti. Mike termina en un centro para conseguir chamba, tras ser despedido por golpear al padre de un niño. No a un secuestrador. Es entonces que conocemos a Steve Raglan, el cual lee el currículum de Mike, lleno de despidos por su comportamiento agresivo. Mientras se burlaba en su cara, Steve lee el nombre de nuestro protagonista. Y por algún motivo se queda callado, es entonces que busca un cafecito y le ofrece un trabajo. El cual todos sabemos que son las cinco noches en Freddy's. Pero Mike rechaza porque tiene que quedarse con su hermana en las noches. Aún así Steve le da su tarjeta de presentación por si quiere la chamba. Es entonces que pasamos a otra escena en donde Mike discute con su tía Karen. No porque se llame así, ya que en realidad se llama Jane. Sino porque es una drama queen que llora falsamente y espanta a todos a su alrededor. El pobre Doug, que es su abogado, está demasiado traumado con esta mujer y le teme. El objetivo de Jane es quedarse con Abby para tener la custodia de su hermana y tener la paga mensual del estado. Cosa que Mike quiere evitar porque ama a Abby y no quiere que la pase mal con su tía maltratadora. Pero esta vez, Jane le pone un ultimatum. Si no le da la custodia, irán a un juicio que claramente ganará la tía al ser Mike un pobre bastardo sin chamba. Por lo que se ve obligado a aceptar las cinco noches con Eduardo. Steve le hace de tipo del teléfono y le explica el contexto. Freddy Fazbear Pizza era un lugar popular en los ochentas, pero que terminó clausurado, y si no lo demolieron es porque su dueño es alguien nostálgico que se niega a que lo destruyan. El sitio cuenta con un sistema de seguridad rústico pero funcional, con cámaras y un sistema de electricidad que tiene que reiniciar en caso de que se altere la energía. Antes de despedirse, le dice lo siguiente. Haciendo una referencia al mejor juego de la saga, FNAF Mundo. Algo de admirar de la película es la producción que tiene pese a su corto presupuesto de 20 millones, del cual obviamente no fue todo hacia la película en sí. La pizzería si bien tiene sus nuevas lucecitas, juegos de arcade y en general es mucho más vistosa que la del juego. Mantiene aún así la atmósfera que tenía el juego original, cosa que es de agradecer. Es entonces que Mike ve un VHS. No mames casi me cago del susto. En esta cinta ve una guía básica de cómo es el establecimiento, y de la nada ocurre distorsión como en los VHS. Pero Mike es inteligente y en vez de asustarse, simplemente golpea la televisión y arregla el error. No sé si fue un chiste hacia estas cintas o no, pero me pareció muy chistosa esta parte. Tras ver la cinta Mike abre un casillero y... Primero, me encanta lo feo que es Balloon Boy y que lo hayan hecho una broma en la película. Segundo, esto confirma que la sexy toy chica existe en el universo de las películas, y yo estoy toda con esa... Aik se pega un recorrido en el cual se encuentra con los animatrónicos, en especial. Pero se aburre porque está jugando la primera noche de FNAF 3, y se encuentra con un recuerdo del pasado. En el cual está con su familia blanca, cristiana y de buenos valores comiendo una barbacoa en el parque. Todo iba bien, hasta que Mike ve que su hermano Garrett fue secuestrado por el hombre de morado. Cosa que me hace cuestionar como a plena luz del sol literalmente nadie vio a William agarrar al chico. Se ven un montón de autos al fondo, hasta alguien tira un frisbee. Así que quiero saber, por qué nadie lo vio. Bueno, la cosa es que se encuentra con los cinco niños asesinados, a los cuales Mike les pregunta si vieron al que secuestró a su hermano. A lo que los niños corren porque no hay que juntarse con desconocidos, y Mike se tropieza con una piedra y se cae en la vida real. Y Cosmodios se tropezó con un... Mike vuelve a casa y saluda a la niñera de Abby, que se llama Max. Una chica que quiere casarse y tiene muy buena onda. Mike le dice que no tiene plata porque lo acaban de despedir de la chamba, a lo que Max le dice que no pasa nada. Total sabe dónde vive y lo puede fajar. Pasemos a una escena en un restaurante llamado Sparkies, en donde aparece como camarero mi amigo el MatPat. Espera, me estás jodiendo que el teorías de juegos aparece en la película, y que encima se llama Miss haciendo referencia a su teoría de que Sanseran es. Scott es un genio con las referencias. La cosa es que la tía Jane no le deja terminar a MatPat su teoría de que el almuerzo es bueno para la panza y el desayuno está sobrevalorado. Pero hey, es solo una teoría, una teoría de Morphe. Resulta que la buena y amable Max era todo este tiempo una espía infiltrada para sacar data de que Mike era mal tutor. Pero no encuentra nada y Jane se arde demasiado, por lo cual el hermano de Max, Jeff, le propone matarlo. Pero como es una medida poco ideal, al final le propone romper toda la pizzería para que lo despidan por negligencia. Una mejor alternativa al homicidio la verdad. Noche 2, Mike entra y se queda dormido porque recordó que estaba jugando SNAF 1. Y vuelve a tener el mismo sueño, nada más que esta vez si logra cachar a uno de los niños y lo lastima por querer raptar un niño como la araña de Monster Incorporated. Todo se distorsiona y Mike se ve forzado a reiniciar la luz por la tremenda carga paranormal que acaba de hacer. De ahí descubre que una chica estaba tocando el timbre. Le abre la puerta y resulta ser la oficial Vanessa Sherry, que está extrañamente familiarizada con el sitio. Con la excusa de que suele ser el lugar por el que patrulla. Vanessa le cura la herida que le dejó el niño que posee a Foxy, porque si, si te lastiman en ese plano también recibes daño en la realidad. Lo cual hace que dormir sea muy peligroso, así que gente que trabaja de guardia, quédense jugando al Candy Crush o al Brawl Stars, pero no se duerman en el trabajo. Vanessa insiste a Mike que renuncie, ya que este lugar suele afectar mucho a las personas, además de que mataron a 5 niños aquí dentro. Cosa de la que Mike no tenía ni idea, porque no tiene internet en su casa por pobre. Vanessa y Mike salen, y la oficial le recomienda que este sitio no le afecta al buen Michael. mal. Cosa que termina siendo porque el pendejo no cierra bien el lugar y entra la pandilla de Jeff a romper todo. Toma la casa mami. Toma la casa mami. El cupcake se hace un matambre, con una muerte muy chistosa. El barbón corre y es acorralado y exprimido por el Bonnie, que tiene una cara de pancho impresionante. Y Jeff primero es perseguido por el cupcake en la ventilación, lo cual es demasiado gracioso y a la vez genial. Pero este termina siendo fazpapeado por Foxy mientras intentaba escapar. La verdad que esta secuencia fue bastante chistosa y si bien no daba miedo, la verdad que fue bastante entretenida. Puntos al cupcake por llevarse una baja eficaz. Max al no ver a nadie, decide entrar al lugar y ve a un niño correr que le decía que lo follow. Max como el único personaje redimible de esta pandilla va y sigue a la criatura hacia un Freddy Fazbear real. Max se acerca y el bocadito del 2000, y tiene la muerte más falsa de toda la película. Solo miren como este animatrónico con un endoesqueleto dentro se devora la mitad del cuerpo, es ridículo hasta para FNAF. Pero lamentablemente el único personaje redimible murió de una forma brutal, ella merecía un mejor destino, la prefería antes de ver a Karen Schmidt otra vez. En la mañana, Abby encuentra el acuerdo de auditoría de Mike, y ella le dice que odia a su tía y además huele a cigarrillos. Por estos comentarios Abby es el mejor personaje de la película. Vanessa llega a casa de Mike para avisarle que es un mega pendejo por dejar sin cerrar todo el local, y además que encontró que hace la meme en el trabajo. Es entonces que Mike y Vanessa van a un río que parece sacado de barrio tercermundista promedio. En donde tienen una charla sobre el pasado de Mike, el cual le cuenta de sus sueños y como en Freddy's los sintió reales, él como su mamá murió y su padre aparentemente se suicidó, y del secuestro de Garrett. Vanessa en vez de pensar que se le salió un tornillo, le crea el lore por algún motivo misterioso. Y le tira las pastillas al río para decirle que no se duerma. Lamentablemente no nos muestran una escena en donde Mike insulta a una desconocida que le tiró las pastillas, y se tira al río para recuperarlas para poder dormir bien. Como Max no volvió a casa porque se volvió un fazfiambre en el menú. Mike se ve obligado a llevarse a Abby al trabajo, ella queda maravilla con este lugar con olor a queso artificial y a hierro oxidado. En fin que Mike vuelve a tener un sueño en el cual se topa con el niño rubio, que me sorprende el nivel actoral que tiene con tan solo 12 años, tiene una cara de frío y despiadado que da cosa verlo. Este le dibuja en el piso un conejo bien feo, el cual ya sabemos cuál es, pero obviamente Mike que no capta una de Freddy's no tiene idea. Es entonces que Mike escucha un grito de una niña y se despierta, Abby se había ido a conocer a Freddy Fazbear. Por lo cual tendría que apurarse si no quería que Abby conociera a Gabriel. Resulta que le estaban dando fazcosquillas y que los animatrónicos realmente son niños. Este es un detalle que me gusta muchísimo de la película, sé que aquí también surge un problema, y es que los animatrónicos dejarán de ser una amenaza como por media hora de película, porque ahora se portan bien con Mike y Abby. Pero me gustó muchísimo que al fin los hagan actuar como niños, porque piénsenlo, llevan 15 años encerrados en estos trajes. Debe ser la cosa más aburrida del universo estar ahí dentro, por lo menos Abby les trajo un momento divertido entre tanta miseria. A algunos les parecerá como esos TikToks de cómo creen los niños que será la película de FNAF. Pero para mí, le suma puntos de profundidad al universo. Y no me pueden decir que chica guiñando el ojo, y Freddy abrazando a Abby no le sacó una pequeña sonrisa. A la mañana siguiente Mike le encuentra un dibujo a Abby en donde ve a Garrett siendo secuestrado, cosa que jamás pudo haber visto. Algo que me olvidé comentarles es que Abby ya tenía contacto con estos fantasmas de antes, por lo cual se la pasaba dibujando escenarios donde Mike y ella jugaban con los niños, o en este caso, vio el secuestro de Garrett. Abby confiesa que no le dijeron nada más, así que Mike la trae de nuevo a la pizzería para que le pregunte a los animatrónicos sobre quién secuestró a Garrett. Es entonces que ocurre la noche 4, en donde Vanessa nos hace un susto de salto de mujer blanca. En donde está súper traumatizada por el conejo dorado, algo nos está ocultando. Mike y Abby entran al lugar para sacar de su trance a Vanessa, en donde ocurre una de las escenas menos esperadas de la historia de Five Nights at Freddy's. Es muy absurda, pero te da ese énfasis en que son niños que se quieren divertir. Sé que a algunos en la audiencia les parecerá ridícula esta escena, pero para mí, es una muy tierna y chistosa tras tanta tensión que tuvimos con el misterio principal. Claramente esto no intenta ser una película de terror, cosa que sí veo como un defecto cuando se promocionaba como una. Es más como un thriller con un susto de salto casual, tal y como es FNAF. En fin, Mike y Vanessa van a buscar un techo para el fuerte de la fazbilla. En donde aparece una referencia a la muñeca Ella, nada más que como un traje springlock, confirmando una posible aparición de Henry al ser una creación suya. Vanessa confirma una vez más que algo sabe de este pequeño restaurante, pero se sigue haciendo la pendeja. Mike culpa a Vanessa por no advertirle de los peligros que había en la pizzería, a lo que Vanessa le dice que no sea pendejo y no es su culpa que haya traído a Abby ahí. Vanessa pregunta el por qué sigue insistiendo con quedarse en Freddy's y traer a Abby, a lo que le confiesa la verdad con que está queriendo resolver el misterio detrás de la desaparición de su hermano. Y que trajo a Abby porque los niños no les agrada mucho el buen Mike, pero si Abby. Vanessa le insiste en que deje ir eso y no viva esa realidad falsa. Tras unos pasitos perrones de Abby. La niña toca la guitarra de Bonnie y termina tocando con Gustavo Cerati. Por suerte ella si logra despertar y se van del local. Vanessa y Mike tienen una charla, en donde la oficial lo amenaza con un tirito en las bolas y vuelve a traer a Abby a la pizzería y se va a la mierda. Como esto es Estados Unidos y el gatillo fácil es ley, decide hacerle caso y vuelve al auto. Tras una escena con la tía Jane en donde Mike decidió renunciar y darle la custodia a la tía con olor a cigarro. Abby le dice a Mike que lo odia y raya todos los dibujos en donde aparece el Michael. Tras eso, nuestro protagonista se va a la chamba y deja a cargo a Jane de Abby. Es entonces que empieza la tarde 5, primera vez que vemos eso en FNAF. Bueno, al menos que cuentes ruin como una tarde en Freddy's. Mike ingresa a su sueño, pero esta vez es diferente. Ve a Garrett reunido con su familia, y ven que lo están esperando para seguir con su barbacoa. Esto no podía ser real, y así era, los niños le ofrecen el estar con esta fantasía en donde Garrett sigue vivo a cambio de darles a Abby. Al principio Mike acepta, pero se da cuenta que es una mamada porque está dentro de su cabeza y decide dejar esta falsa realidad. Para así concentrarse en la hermana que le queda viva. Es entonces que se arrepiente y cancela el trato, pero en vez de eso se come el daño de los animatrónicos. Me parece algo absurdo que unos manotazos de unos niños hayan causado esas heridas. Te entiendo Foxy por el garfillo, pero, como un manotazo de chica le hirió. Escucha Rumpel, esto no era parte del trato. Mike despierta en la trampa de Freddy's Augein, un juego que Inca Jane seguro hubiera hecho. Pero como su voluntad de vivir es grande, y además como es el protagonista. Logra salir de la trampa y vemos no solo una referencia a Sparky, ese rumor falso del 2014 y que me resulta muy curioso lo haya puesto en la película. Sino que vemos los cadáveres de la pandilla de Jeff, incluyendo a la pobre Max que está metida en Shadow Freddy. Espera, como que está metida en este animatrónico, no se supone que es un ser hecho de agonía. ¿Por qué Fazbear tendría un Freddy morado cuando tiene al original? Bueno mejor no nos pongamos a pensar ahora. Foxy lo rodea en la salida, pero como también tiene el poder del guión a su favor, logra desatascar esa salida averiada y salir. Pasamos a la casa de Mike, en donde Jane se hace cargo de Abby mientras ve la tele. Pero lo que no sabe es que el Freddy meado está detrás suyo. Lo que me hace pensar el como los animatrónicos doxearon la casa del Michael, será porque generaron un enlace con él o Abby. O porque el niño los siguió hasta casa, pues quien sabe. Porque la manda a dormir de un soco troco y el niño rubio revela que poseía a Golden Freddy. Y como se la va a llevar, supongo que con un teletransporte como en los juegos. Porque está bien lejos Freddy's. Si, se suben a un puto taxi y los llevan como si nada. Aunque me pregunto, como mierda entró Golden Freddy ahí dentro con lo pesado y alto que es. Pues no importa porque el taxista piensa que es un loquito haciendo cosplay y los lleva a la pizzería. En donde Golden Freddy desaparece, y Abby como es bastante inocente decide entrar de todos modos a la pizzería a divertirse. Mientras tanto vemos a Mike siendo salvado por Vanessa. Como dejaron a Vanessa entrar con un chico desangrándose a la comisaría en vez de mandarlo al hospital, supongo que tener un curso de primeros auxilios encima tiene sus ventajas. Mike le echa culpas a Vanessa por no decirle que los animatrónicos eran asesinos y que ahora iban a por Abby. Es entonces que nos revelan el mayor giro de la película. Espera, como que Vanessa es hija de William. Espera en un momento que esto deja demasiados huecos argumentales. Vanessa sabía de los crímenes de su papá y trabaja en la policía. Sé que le tiene miedo pero, ¿por qué no lo denuncia a la policía? Es porque se hicieron identidades nuevas por los crímenes de Freddy's. Y si se hicieron identidades nuevas para no ser reconocidos, entonces ¿por qué William sigue viviendo en el mismo lugar en donde cometió los asesinatos y encima trabajando en una oficina? Y si no lo descubrieron nunca, ¿por qué se cambió el nombre en primer lugar? Es para no revelar el más que evidente giro porque lo spoilearon en los trailers y está en el casting. Que William esté vivito y coleando en una oficina en caso de que sepan que es el asesino, me parece ridículo. Sé que es para atraer guardias y matarlos en la pizzería, en ese caso es un plan infalible. Pero como mierda nadie sospechó de estos sujetos que se iban a morir tras hablar con este empleador, que se parece sospechosamente a un asesino en serie que mataba niños en Freddy's. Al menos que, en ese universo nunca detuvieran a William por asesinar a los niños y se hundó nadie, pese a ser uno de los fundadores de Fredverse Family Diner, que en este universo se deja en claro que pudo haber existido al estar Golden Freddy y Spring Bonnie. El otro hueco que se nos deja es, entonces Vanessa era cómplice de los asesinatos, o legítimamente intentaba advertir a los guardias de que se alejaran. Porque yo no veo que haga informes sobre los criminales que se infiltraron, y hasta los deja podrirse ahí. Vanessa trabaja con William a día de hoy bajo una falsa identidad, pero aún así tiene remordimiento. No lo reporta para no caer presa también. Y lo más curioso de todo, porque recuerda los asesinatos de los niños, que acaso los presenció. Y en ese caso, porque William no la mató, haría que fuera menos sospechoso en ese caso, y se quitaría el peso que le sería Vanessa años después. Siquiera Vanessa es su verdadero nombre, que acaso no se llamará en realidad Elizabeth Afton, en vez de Vanessa Afton. Será que en realidad es una niña con el cerebro lavado que se convertirá en Van y en una secuela. Dejemos de darle vuelta a las inconsistencias que crea este giro de trama, que en el acto 3 hay demasiadas de ellas y la película se empieza a caer a pedazos. La película se acordó a 15 minutos de que acabe, que es una película de terror y es entonces que Mike tiene que ir a rescatar a su hermana de los animatrónicos. Vanessa le dice que no le sería útil contra William y decide no ir, pero le dice cómo ingresar a la pizzería mediante una ventilación. ¿Por qué no lo es útil si tiene una pistola para balear a su papá? ¿Saben qué? Mejor no digo nada más de Vanessa porque si no el video sería una dedicatorial porque ella deja tantos huecos argumentales. Mike entra y le echa un poquito de agua para que se refresquen después de 15 años estando dentro de los trajes. Chica intenta meter a Abby dentro del traje de Ella para convertirla en parte de la banda. Pero llega el papi Mike a darle unos buenos electrochoques en el ojo para que tenga ojito para la próxima. Estoy cansado jefe. Los hermanos se reencuentran y deciden escapar de una buena vez. Solo para que el cupcake vuelva a por más y le engancha la pierna. Pero como es el protagonista, en vez de amputarla, claramente le da el tiempo a Mike a sacárselo de encima y electrocutarlo. Ver al cupcake volar me parece tan gracioso que no me lo puedo tomar en serio y creo que esa era la intención. Mientras tanto Abby es perseguida por Foxy, lo cual nos da una de las pocas escenas realmente tensas de la película. Tras sacarse al cupcake de encima, Mike va a por Abby pero se encuentra con un viejo amigo. No les voy a mentir, el diseño que está mitad roto y mitad arreglado, representando la transición de William a Springtrap. La actuación de Mateo Lillard y lo imponente que es con el traje. La verdad hace que sea el mejor momento de la película. Una lástima que dura bastante poco porque llega Vanessa, tras salvar a Abby, a obligar a que su padre se saque la máscara para que podamos ver los dotes actorales de Mateo. Vanessa la pega un tirito en el traje, eso hace que se enfurezca y la agarre a combos. Tras seguir el consejo de Mike de que la pared de dibujos controla los recuerdos de los animatrónicos, cosa que se explica en un libro a profundidad como ya es costumbre de FNAF. Abby va y pone un dibujo de lo que en realidad pasó, y no la mentira que creó William. Él intenta detenerla, pero Vanessa se mete de por medio y se ve obligada a hacer la matambre. Sin muchos remordimientos, William va a por Abby pero ya es demasiado tarde. Es entonces que los animatrónicos acorralan a William y se viene una escena algo tonta pero genial. Sí, el fucking cupcake se lleva una doble en la película tras provocar la muerte de William, uno de los momentos más esperados del cine. La cosa es que los protagonistas escapan y se llevan a Vanessa. Mientras que los animatrónicos se llevan a Afton, todo termina bien feliz, con Mike visitando a Vanessa deseándole lo mejor, con William Afton pudriéndose prometiendo salir en una secuela. Siendo vigilado por el niño que posee a Golden Freddy, que da un chingo de miedo su mirada. Y con Abby y Michael disfrutando un buen almuerzo mientras se preguntan si algún día volverán a Freddy's. Esperen y la tía Jane dónde está, nadie va a preguntar por qué estaba en el suelo. ¿Qué acaso se levantó y se fue, o Golden Freddy la mató y la hizo desaparecer? Mike no se cuestionó el por qué no está más en la casa. En fin, duda para la secuela. ¿Qué me pareció FNAF la película? Pues algunas cosas las comentó el pajero de Bunny en su review sin spoilers que contenía spoilers. Pero la verdad que tengo mis conflictos. Para empezar, esta película da menos miedo que un juego de FNAF, y eso es mucho decir. Tiene sus momentitos tensos y geniales, pero son solo eso. Nunca sientes miedo real por lo que le vaya a pasar a los personajes principales, y los descartables son justamente eso, descartables. La tía Jane se siente más como un estorbo que como un personaje relevante para la trama. Puedes simplemente reemplazar su trama de tener a Abby, con un conflicto interno de Mike sintiéndose un fracaso. Podían haber hecho que Max sea la niñera de Abby hasta la quinta noche y que de ahí Golden Freddy le dé un noqueo en la cabeza. Y que la pandilla sean simples ladrones random. Es tan desechable que hasta se olvidan de ella al final porque es solo un estorbo. El resto de personajes igual estuvo bastante bien, buenas actuaciones, en especial de Mateu que tuvo que haber aparecido más en vez de los últimos 10 minutos de película, siento que su presencia la hubiera mejorado aún más. Vanessa es un bache argumental gigante que van a tener que justificar en una secuela, si bien su personaje es agradable, las inconsistencias que genera no pueden ser pasadas por altas y deben justificarse lo más pronto posible. Los animatrónicos no es necesario decir que lograron llevarlos de la mejor forma a la gran pantalla, se ven geniales y en ningún momento se llegan a ver malo ridículos. Hicieron un gran trabajo de producción en general. Pero lo que más flojea, además de que no da miedo y se centra en ser más un thriller, pese a promocionarse como una película de terror. Es la historia pudo ser mucho mejor. Es un híbrido entre la primera novela de FNAF, el juego original e ideas propias. Y no siento que haya quedado de la mejor forma. Hay muchas cosas que se dejan sin explicar del todo, como el tema de los dibujos, Vanessa como personaje, y darle más profundidad a William. Está bien que al fin Mike Lafton es un personaje con desarrollo, pero William lo sentí muy desperdiciado y siento que la secuela debe explorar a profundidad al icónico asesino. El acto 3 es genial en papel, pero siento que se apresuraron demasiado a cerrar todas las historias y les quedó un bajón impresionante y muchos huecos sin llenar. Es entendible el por qué la crítica no le gustó, porque hay elementos que si no eres fan, no terminas de entender o quedan fuera de lugar. Si bien puede que sea una película mediocre y que es poco probable que te guste si no eres fan, yo siento que construyeron una muy buena base para mejorar las secuelas. De hecho supuestamente ya andan retocando el guión de la segunda película en base a la recepción del público. Y tuvo un éxito bastante contundente, por lo que creo que le meterán más empeño a la secuela. En fin, eso es todo. Ahora ojalá este video cargue el canal mientras yo me echo mi próxima gran invernación. Recuerden seguirnos en nuestras redes, hacerse miembros si quieren apoyar a más proyectos como estos. Y sobre todo, darle like y compartir a pibes. Yo soy LOLBIT y nos veremos probablemente nunca. Adiós. Un saludo a Porteador Maestro Alchu Bonnie Ciro Giuliani Sanrec0 Victoria Tejero Vernon3264 Caucito0 Kirby Wedain Y Craizo Muchas gracias por ser miembros LOLBIT Toda la historia Suscríbete Ciro Centro Pibes De Descobo Recuerda Incluido La historia Descobo En D Al